¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo un huevo gigante de Peppa Pig disfrazada de Wonder Woman o Mujer Maravilla. Vamos a quitarlo todo, pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y suscribiros a Juguetes Chulos y a Lady Juguetes, mi segundo canal, dándole a la campanita de notificación. ¡Vamos a comenzar! Amigos, he hecho este huevo porque ya se acercan los carnavales y Peppa Pig ha decidido disfrazarse de super heroína. Vosotros, amigos, me podéis ir escribiendo en los comentarios si os vais a disfrazar en carnavales y de qué os vais a disfrazar. Mirad todas las estrellas de su traje. Yo todavía no he decidido de qué disfrazarme. Tengo que pensarlo. Vamos a quitar su carita. ¡Mirad qué adorable, amigos! ¡Todo fuera! Y llegamos a la última capa. ¡Vamos a la última capa! ¡Vamos a la última capa! ¡Guau! ¡Amigos, fijaros! ¡Slime rosa lleno de purpurina! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y huele súper bien Huele a algodón de azúcar Fijaros, aquí lo decía, algodón de azúcar Me encanta Además, fijaros cuánto brillo tiene Si lo estiramos mucho, se queda transparente ¡Qué bonito! Además, la cajita también me encanta Porque podemos guardarlo y que no se seque ¡Siguiente sobre! Tenemos un Sticky Club Ocean Son unos animalitos del océano Y hay cuatro que cambian de color Y cuatro que brillan en la oscuridad También nos viene con un libro Vamos a ver qué contiene Mirar un montón de información sobre el océano También juegos Y un montón de cosas para colorear ¡Wala, qué chulo! Podemos divertirnos mientras que aprendemos Vamos a abrir el sobre ¡Wala, un caballito de mar! Estos animalitos son súper pegajosos Podemos estirarlo Y pegarlo en un montón de sitios ¡Soy un caballito de mar! ¡Me encanta nadar por el océano! Vamos a ver el flyer ¡Wala! Hay un montón para coleccionar Y el que nos ha salido es de los especiales Mirar, su nombre es Lucio Y pone que cambia de color Cuando lo echamos en agua caliente ¡Qué guay! Vamos a meter el caballito A ver si cambia de color ¡Al agua! ¡Mirar, amigos! ¡Se ha quedado completamente transparente! Eso le servirá de camuflaje Para los depredadores del océano A ver... ¡Wala, qué chulo! Cuando se enfríe Se volverá a poner en color amarillo ¡Iji, ji, ji, ji! Vamos a lanzarlo A ver si se pega en algún sitio ¡Una, dos, y tres! ¡Uy! ¡Se ha pegado al llavero! Vamos a por otro sobre ¡Estoy viendo un lagarto! ¡Mirar, qué chulo! Vamos a ver lo que es ¡Wala! Estos sobres se llaman Salamandra y Tritones De edición gigante Y mirad El que nos ha salido se llama Tritón Tigrato ¡Wow! Además nos pone información sobre él Y en la parte de dentro Está el flyer Con todos los que hay para coleccionar A nosotros nos ha salido este ¡Y bien! Tiene un efecto especial ¡Brilla en la oscuridad! ¡Qué guay! ¡Mirad qué chulo es! ¡Me encanta! Es súper blandito Y se puede estirar Además en la parte de dentro Lleva como bolitas ¡Hola amigos! Soy un Tritón Y estoy buscando algo para comer Vamos a apagar las luces Para ver cómo brilla De verdad amigos Que brilla en la oscuridad Pero tiene un brillo muy flojito Y por eso no lo podéis ver A través de la cámara Siguiente sorpresa ¡Mirad! Tenemos una bolita antiestrés Además dentro lleva Orbit ¡Mirad! Hay un montón de colores Rojo, verde, amarillo, azul ¡Se están poniendo todos aquí dentro! ¡Me encanta amigos! Es súper relajante Fijaros amigos El caballito de mar Se ha vuelto a poner en color amarillo ¡Qué guay! Vamos a por otro sobre Este sobre también nos viene con un libro Se llama Softie Friends Ocean ¡Qué guay! Es edición gigante Y algunos brillan en la oscuridad En la parte de atrás Tenemos todos los que hay para coleccionar Hay 12 en total ¡Tenemos un pez de espada! ¡Wala! Los peces de espada amigos Tienen una boca tan larga Como una espada de verdad ¡Wa! ¡Mirad! Podemos estirarlo Podemos estirarlo Y además es muy blandito ¡Qué chulo! En color verde Más vale que no te metas conmigo Si no tendré que clavarte mi espada ¡Pum! Ahora tenemos que estirarlo Hasta encontrar el mensaje secreto Creo que ya lo he visto ¡Aquí! Lo encontré A ver si os lo puedo enseñar Mirad aquí lo tenemos No se ve mucho Porque es en color blanco Pero tenemos el dibujo De una tortuga También nos venía con este libro Mirad un montón de información Sobre los animalitos del océano Podemos aprender Al mismo tiempo que jugamos Y eso me encanta Mirad también tenemos juegos ¡Qué guay! Pez espada Mirad su mejor amigo es la medusa Y le encanta jugar a ser un espadachín Vamos a lanzarlo Una, dos Y tres ¡Qué guay! Y mirad nos queda la última sorpresa Vamos a tirar todos los colores Es un huevo Es un huevo de Peppa Mirad nos ha salido a Peppa Con un sombrero super bonito Con plumas y frutas Y también unas flores ¡Qué bonita va Peppa! ¿Verdad? Con tantos colores También lleva una cuerdecita Para poder colgarlo Y ya hemos terminado amigos Y estas son todas las sorpresitas Que nos han salido hoy Recordad amigos Me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita? A mí me ha encantado el nuevo slime Y también el Sticky Club Ocean Y no olvidéis amigos Si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar Dándome un super like Manitas arriba Y no olvidéis Suscribiros a Juguetes Chulos Y a Lady Juguetes Que es mi segundo canal Para no perderos ningún vídeo Y antes de terminar Quiero mandar unos saluditos Quiero mandar un besito muy especial A Anaís Trujillo Ariana y Piura Mia Aldea Bonnie Alejandro García Lina Marcela Suárez Tonio Alejandro García Lina Marcela Juan Ignacio Medina Balotan Guadalupe Cano Giselle Vázquez Alicia Martínez Gómez Maritza Herrera Miguel Huau Castillo Valeria Luna Unicornio Martínez Marlene Yamirel Ariana Nicole Nicole Gamer Calleja Desde Barcelona Ashley Hilario Genesis Piallo Camí de Corazones Dulce Naomi Terpa Linares Daniel Tuve Y por último A Rosario Bravo Torres Adiós amigos Nos vemos En el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Un besito Muah A Rosario Cabo Torres 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 A Rosario Cabo Torres